Gracias, recuérdense, nuestra página oficial tvnctv.com, desde ahí bajan directamente a todo lo que tenemos en YouTube, nosotros no andamos buscando dinero, no estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo, ni en nada, en ningún sitio, ni en Paypal, ni en ningún sitio, nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean qué es lo que está pasando en la República Dominicana, hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos solos con ustedes, solamente ayúdennos a que la gente venga a YouTube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado, periodismo alternativo, nosotros no tenemos compromiso con nadie, ni con PRD, ni con PRM, ni con Reformista, ni con Guardia, ni con nosotros tenemos un compromiso con la patria, decirle a la gente lo que está pasando, caiga quien caiga, llámese Ramfi o llámese Danilo Medina o llámese como se llame, aquí no hay compromiso con nadie. Desde hace varias semanas, aunque el debate viene desde hace meses, el país vive en una constante tensión matizada por la permanente amenaza de una posible reforma de la Constitución, ya lo recordaron, para facilitar que el presidente Danilo fuera habilitado para asistir como candidato a los comicios del 2024. La contradicción entre quienes están o no de acuerdo con esta iniciativa caldeó los ánimos y dividió al partido de la liberación dominicana PLD en dos bandos con posiciones irreconciliables. La situación de divergencia ha llegado a tal punto de cómo será prácticamente imposible que los seguidores del presidente Danilo Medina se pongan de acuerdo con la gente de Leonel Fernández. No hay forma de encontrarse y el presidente Fernández, donde quiera que va, dice que él está ganado. La herida abierta por los desencuentros es bastante profunda y es visible que el PLD va camino a una división por la definición de un liderazgo disputado por esas figuras que no quieren ceder sus espacios. Y el regreso al poder del ex presidente de Leonel Fernández, la institucionalidad del país tras ponerse en evidencia que los dominicanos estamos en medio de un barril de pólvora por la crisis política, por la confrontación entre los líderes peledeístas que ponen en entredicho la imagen en el exterior y la fragilidad de nuestra democracia. Creo, y sin el creo, que ha faltado madurez tanto en el presidente Medina como en el presidente Fernández para desprenderse de sus intereses y colocar al país por encima de sus diferencias acumuladas por décadas en las lides partidarias. Hay que detener el enfrentamiento entre los panelistas y leonelistas que han convertido al Congreso Nacional en un campo de batalla con la amarga experiencia de ver a sus alrededores militarizados. Lamento que dentro del PLD no exista ningún árbitro confiable que lleve a los dos bandos en pugna a un punto de entendimiento y se adopte una postura que solo beneficie a la República Dominicana. Los dominicanos no merecemos vivir cada día en esta incertidumbre sobre si someterán o no determinado proyecto, si se pondrán o no de acuerdo tanto Danilo Medina como Leonel Fernández y los grupos fanatizados que ya comienzan a irrespetarse a lo interno del partido en el alto mando, en el mando medio y en el mando bajo. Diario vemos, diario vemos, y más aquí en Nueva York, la situación de guerra de guerrilla entre uno y otros que en nada favorece. Leónel en una ambición desmedida que ni siquiera Calígula en sus tiempos de poder, ni Petronio, ni Soenio, y ni siquiera Nicolás Maquiavelo, ni Fouché, ni José Fouché siquiera registran una andanada tan demoledora como la que se presenta hoy en el PLD y hoy ironía de la vida, los tres partidos que tienen que ver con la figura del profesor Juan Bosch totalmente convertido en cenizas. El PLD destruido totalmente, degradado totalmente, el PRD destruido, degradado totalmente y el PRM totalmente degradado, totalmente destruido. Todo esto forma parte de un desbarajuste única y exclusivamente con el único interés del dinero. Ni Danilo Medina ni Leónel Fernández quieren bajar a la base del partido, pero tampoco. Usted ve esa situación con la gente del PRD, Miguel Vargas se convirtió en ley, batuta y constitución dentro de su partido. Y la misma situación se da con una pugna general entre Luis Abinader e Hipólito Mejía. Ellos se apandillaron, los descendientes directos de Juan Bosch se apandillaron. Y usted lo encuentra, en estos tres partidos, obra del profesor Juan Bosch, aunque el PRM fue de último, pero los que integran esta estructura son precisamente los hijos de Juan Bosch. Cuando usted ve este material que va subiendo en este momento, se dan cuenta de cómo subieron los dineros de estos políticos, de estos políticos y es lo que ahora mismo ellos están tratando de hacer. Es lo único, cuidar su fortuna, cuidar su dinero, cuidar lo que realmente a ellos le interesa. Entonces, no hay manera, no hay forma de usted entender por qué esta guerra de guerrilla entre esta gente. ¿Cuál es la razón? Si juraron defender el país, pero ellos están cuidando, por ejemplo, a Aristipo Vidal, 990 millones se le calculan a ese. A Bauta Rojas se le calculan 2.900 millones. Pero usted sigue más para arriba y a Alejandrina Germán se le calculan 2.600 millones. A Milka Romero, 4.350 millones. Y sigue bajando y se topa con Bienvenido Pérez, se le calcula 4.120 millones. Al fenecido Carlos Morales Troncoso, se le calcularon 49.200 millones. Al fenecido César Medina, se le calcularon 6.300 millones. A Charly Mariotti se le calculan 3.600 millones. A Chío Jiménez, 11.700 millones. A Daniel Toribio, 9.700 millones. Pero aparte de eso, usted se topa que de Andino Peña, 45.225 millones. A Eduardo Selman se le calcula 16.800 millones. Y sigue bajando por ahí y se topa que Euclides Gutiérrez Félix, 3.828 millones. A Félix Bautista, 5.200 millones. Al Populachero de Felucho Jiménez, 32.828 millones. Al Ministro de Turismo, Francisco Javier, 12.180 millones. Y seguimos por ahí. Franklin Almeida, 5.200 millones. Se le calculan a Freddy Pérez, 12.926 millones. A Ignacio Dittrain, 2.156 millones. A Jaime David Fernández, 3.608 millones. Y continuamos con José Rafael Vargas, 2.011 millones. Luis Manuel Bonetti, 23.946 millones. Martín Esposo, Julio Martín Esposo. Un cabaretero político que se ha manejado subiendo y bajando. Se le calculan 514 millones. A Melanio Paredes se le calculan 3.926 millones. A Monchi Fadul, 2.639 millones. A Kike Antun, 5.014 millones. A Radamés Segura, 2.226 millones. A Alexi General Rafael Guillermo Fermín, se le calcula 16.321 millones. A José Rafael Antigua, 629 millones. A Roberto Salcedo, 2.948 millones. A Rubén Bichara, 2.096 millones. A Temisto Cresmontaz, 7.430 millones. A Tom Migalán, se le calculan 12.006 millones. A Tony Zaconde, 2.023. A Víctor de la Rúa, 12.926 millones. A Leonel Carrasco, 3.232 millones. A Margarita Cedeño, no tienen una suma, ni de Leonel Fernández, que se cuantifique. Entonces, ¿ustedes creen que esta gente van a bajar de la cima con todos esos millones? Ya a los pobres les lleguen a Letrina. Ya ellos no quieren a los pobres porque a los pobres no les son importantes. Porque a los pobres no les son viables. Entonces, no hay forma. No hay manera de bajar a las bases. Entonces, no hay manera, no hay manera, no hay manera, no hay forma de que esta gente quiera bajar a la base. Porque ya no le interesa, la burocracia lo pasó. Entonces, usted, que es militante, tiene que pensar, aunque sea militante del partido, ¿qué es lo que más le conviene? ¿Qué es lo que más le conviene? ¿Qué es lo que más le conviene? Entonces, usted tiene que pensar en su futuro. Porque ya esto hicieron su futuro. Ya esto lograron lo que querían, que era hacerse rico antes de lo que la lógica indicaba. Y se lo he dado a todos. Le presenté hace unos días cómo entraron en el 12, cómo estaban en el 16 y cómo están ahora en el 19. Y se lo he puesto en la pantalla. Para aquellos que viven hablando tripa de pollo, se lo estoy poniendo para que lo lean y para que vean su fotografía. Y hasta dónde han llegado gente que eran salapatrosos hasta hace unos días. El PLD está dividido porque el Lionel quiere poder. Pero el poder que el Lionel quiere es con la misma gente, con Feli Bautista, con los generales que andan atrás de él. Él quiere estar en el poder con el de Salcedo y con ese grupo que no lo está moviendo en la campaña, pero están dirigiendo el operativo desde afuera.